Pero esta noche es una noche especial. Diréis, ¿por qué? Los pandeletos han cantado en grandes escenarios. Han cantado en televisión española en una gran noche de Navidad presentada por Torrebruno. Han cantado en el Teatro Principal Cervantes de Sevilla. Han cantado en el Falla, en el Teatro Temán de Verano de Cádiz. Han actuado en gran por toda España. Era bonito verlos cantar villancitos por las calles de Araal o por las calles de Utrera con la Juventud de Prado. Ellos triunfaron en los años 70, en los años 70, hace 20 años. Y grabaron su primer disco en el año 71. Se llamaba Fiesta Flamenca en Alcos de la Frontera. Después grabaron otro LP que se llamaba Vamos Cantando y Olé. Luego grabaron el disco de Villancico, Fiesta de Nochebuena, que oí todas las navidades. Y que muchos sabéis de memoria, los abuelos, el niño de verdad o las famberas navideñas. Y luego grabaron en la LCA de Madrid un gran LP que se llamó Así Cantan los Panderetes. Escribieron para ellos, cantaron Cosas y Semillanas Antiguas de Don Vicente Gómez Arzuela. Han grabado para ellos Rivas y Gardey. Ha grabado Juan Manuel Espinosa, grande músico. Felipe Campuzano, le hice una preciosa rumba a María Caridad, que por cierto creo que la quieren cantar esta noche. Y escribieron para ellos poetas, especialmente nosotros, Carlos y yo, y nuestro gran poeta, llorado amigo Julio Mariscal, que colaboró mucho conmigo en irlo sacando y en irlo presentando. Los Panderetos empezaron, empezaron de niño, junto, los amigos, y sobre los años 50, sobre el año 64, inauguraron esta vela de San Pedro aquí. Estamos hablando del año 64, hace más de 30 años. Y si pensáis, os he dicho que su primer disco se grabó en el 71, pero entonces esta noche estaríamos haciendo bodas de plata con los Panderetos como profesional. Haría 25 años que estaban en el mercado. Actuaron en numerosos festivales, en numerosas fiestas, y Manolo Caracol se lo quiso llevar a los canasteros y me dijo, mándamelo dos meses a los canasteros. José Antonio Pulpón, el gran artista, lo tenía contratado para Hispanoamérica, una temporada en Hispanoamérica. Sonaban a gloria porque sonaban a Cádiz. No eran unos sevillaneros que entonces todos los discos, los grupos, los grababan por sevillanas y por rumbos. Ellos hacían fandangos de huelva, hacían tanguillos de Cádiz, hacían bulerías, hacían bamberas, hacían verdiales. Era, cantaba el grupo, el flamenco el grupo, pero mucho más amplio. Sonaban a Cádiz como pueden sonar hoy ecos del Rocío, que son de Rota, o Salmarina, que son de Sanlúcar. Los granitanos suenan de otra manera, o como sonaban también los flamencos de la Peña, de este rincón. Los pandanetos sonaban a Cádiz, tenían gracia. Dos de ellos, que eran Fernando y Paco Villaví, además bailaban muy bien. Manolo García, Manolo Cantarrano, era el solista del grupo, después llegó a grabar también discos en solitario, con Parrilla, con Manolo Sanlúcar. Le acompañó al piano Manolo Sanlúcar en disco, Felipe Campuzano grabó con ellos el último disco de RCA. En fin, pero digo que esta noche tiene un sabor y un cariño especial, porque también las dos guitarras, de Paco Cáñez y de Julio Antonio Macías, esta noche tienen un sabor especial. ¿Por qué? Después de haber actuado tanto en tantos sitios tan importantes, porque es un regreso a su origen, es una vuelta a la infancia. Dijo un gran poeta que la patria del hombre es su infancia. Indudablemente, regresar a su pueblo, regresar a la niñez, regresar a sus comienzos es bonito. Ellos recordaban cuando crearon y se contaron en este escenario, en el año 64, empezando la vela de San Pedro de entonces. Y es bonito porque esta noche traen ellos, que yo no lo sabía, traen en la guitarra, aquí detrás, a un hijo de Paco Cáñez, a un hijo de Julio Antonio Macías, a un sobrino, aquí tenemos a José María, a Raúl, a Esteban y a Francis, con sus timbales, que los van a acompañar de fondo. Aquí está el regreso a la infancia de los pandeletos. Aquí están sus hijos detrás de ellos. Yo me callo y vamos a dejar un aplauso grande para los pandeletos y sus hijos. Buenas noches y que disfrutéis. De esa añoranza, de esa nostalgia, de estar nuevamente con nuestro pueblo, para nosotros significa muchísima vivencia, significa un reencuentro con vosotros, aunque sea por esta vez. Yo quisiera agradecer enormemente, ¿bien sabe cómo?, a Don Antonio Murciano, no solamente las palabras que ha tenido de presentación, de recuerdo, de historia, de lo que está diciendo, de lo que ha dicho esta noche. Realmente a Antonio Murciano le tengo que agradecer, pues entiendo que los pandeletos no hubiésemos sido nada sin la tutela, sin el mecenazgo, sin ese estar día a día, cotidianamente, enseñándonos, presentándonos el mundo, presentándonos artistas, presentándonos a gente que nos contratara. Antonio Murciano, en los pandeletos. Antonio, muchísimas gracias, y un abrazo fuerte. Vamos a hacer, María Calla, un tema que precisamente lo estrenamos, parece mentira, un día que salía La Soledad, un viernes santo, estaba Felipe Campuzano, el gran pianista de Cádiz, estaba con nosotros y el autor de la música. La letra es del hermano de Antonio, de don Carlos Murciano. Va para todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 María caría, que correrá a los vicinos, por las esquinas del pueblo, gritaría a los cusinos, si María caría, la soga a la ventana, de la torre del convento, se caerá la campana. Campana, 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 se caerá la campana. Gracias. Es una sarruca, es una sarruca tango, es música de Juan Manuel Espinosa, un salesiano, y la letra es conjuntamente con arreglos de Antonio Murciano y el propio Juan Manuel Espinosa. Yo quisiera dedicársela especialmente a mi amigo Antonio Reyes. ¡Gracias! 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 Seguidamente vamos a hacer otro tema, vamos a cambiar a una rumba pura, es un tema en la letra de Antonio Murciano, se llama Mare Rosa, se la dedicamos especialmente a Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Manos de jardineros quisiera tener yo Porque una rosa baja junto a mi progresión Sé que hoy donde somos, hoy te pagues tu mago Su corazón me logró, su cuerpo a Dios, su corazón Su corazón me logró, su cuerpo a Dios, su corazón Juntos navegaremos, un gol en alta mar La mano a los barrios, se arrecen a mi pará Porque en el mismo medio, yo soy del capitán Esta será mi barca, y mi gente la coló Esta será mi barca, y mi gente la coló Juntos navegaremos, un gol en alta mar La mano a los barrios, se arrecen a mi pará No se arrecen a mi pará, no se arrecen a mi pará Esta será mi barca, y mi gente la coló Esta será mi barca, y mi gente la coló A la zona milito y yo estoy en alta mar Cuando nos vemos unaロ alliances, entonces que ha goosebumps El sentido de la banda de la tumba y Manolo va a entrar por ahí, lo pediría por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Busca el sitio, mi pena, que me tiene el corazón, cargando de caerá. ¡Gracias! Gracias. 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 Muy buenas noches a todos. Yo lo primero que le he dicho a los integrantes de los Panderetos cuando han subido, que esos 25 años será de WhatsApp. porque yo creo que todos los Panderetos, porque yo creo que todos esperan ver con más frecuencia a los Panderetos, verlos más días, porque desgraciadamente hay muchos jóvenes que han escuchado hablar mucho de los Panderetos, pero no lo han escuchado. Realmente como hoy hemos tenido la satisfacción de escucharlo aquí en San Pedro, precisamente hace 25 años que naciste aquí, en la velada de San Pedro. Hemos hablado de algunas cosas que posteriormente hablaremos, pero yo tengo la satisfacción en nombre de todo el pueblo de Arco, en nombre de la selección de vecinos del casco antiguo, que yo le quiero felicitar por esta velada y decirle que el Ayuntamiento, pues lógicamente va a contribuir y va a apoyar y colaborar en años sucesivos. Yo tengo la satisfacción de entregarle a estos cinco arcenses que yo me acuerdo que cuando yo estudiaba fuera de Arco, tenía también la satisfacción de escucharlos en la radio, en cualquier radio y también haberlos visto en televisión. Todos, todos los arcenses tuvimos ese momento de orgullo, ese momento de satisfacción al escuchar personas de aquí, de este pueblo, que llevaban sus coplas por toda España. Por lo tanto, yo tengo ese honor, me cabe el honor de entregarles esta placa, este recuerdo a estos señores que hace 10 años que no cantan, hace 10 años precisamente en el homenaje a Julia Mariscal, que no cantan aquí en Arco y que hoy todos hemos podido comprobar lo que es el sabor andaluz y más y mejor el sabor de Arco de la Frontera. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los partenarios. Paco Gil. Julio. Macías. Macías. Maduro. Manuel Artский. Manuel García Barba, DavidCU. No te conozco. Francisco Ocaña. Y este no trae nombre, pero seguro que es de Fernando Corro. ¡Viva un público maravilloso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Como ustedes ven, porque muy pesados, vamos a seguir cantando de toda la mañana. Bueno, a veces nos salen en el coste ciudadano. ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, amigo! 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 ¡Maguz, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!